¿Qué está pasando en ese colegio? Luis Vargas, adelante con la información. Roxana Marisol, muy buenos días. Exteriores del colegio marcan en el distrito de Miraflores. Las cosas están complicadas, están movidas, sobre todo los electores molestos porque hay colas, ¿no? Desde las 7 de la mañana y no pueden votar. Observen la cantidad de personas que hay aquí, ¿no? Vamos a conversar. Señorito, muy buenos días. ¿Desde qué hora está, madrecita? 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? Claro, todos. ¿Por qué no puede votar? Desde que la mesa está, todavía no hay la mesa, no está en la mesa de 116. Los miembros, no hay miembros. Hay dos personas, más que hay falta uno. Y cuál se nos deja votar. Señorita, ¿y está parada aquí en ese rato? No, desde 7 de la mañana estamos paradas. Uy, complicado, ¿no? Complicado, señor joven, sí. Muchas gracias. Incluso, Marisol, Roxana, hay ceñitos que ruegan a los jóvenes que, por favor, pónganse como miembro de mesa, por favor. Hay jóvenes ahí. Estoy de las 7 de la mañana, ya hace sol. Estamos viendo imágenes. Sí, algunos no pueden, otros no quieren. Caballero, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Carlos Mayer. Estuve, me desperté tempranísimo para venir temprano acá. Estuve desde casi las 8 de la mañana con mi esposa haciendo cola. Y es increíble que sucedan estas cosas después de las declaraciones de Corobeto que se sentía el rey que hacía todo y que iba a hacerte una mejora. Esto ha sido un desastre y un maltrato a la tercera edad, realmente. ¿Usted qué aula es? ¿Ah? ¿Usted qué aula le toca votar? Ya voté, ya, hace 20 minutos. Porque una persona se puso, digamos, pidió ser el presidente, ser el secretario de mesa. Supongo que sí, que era un titular y dos voluntarios. Pero realmente se ha maltratado la gente. Y no me van a decir que los culpables son los miembros de mesa, porque sabemos que siempre hay problemas con los miembros de mesa. Entonces, si un señor como Corobeto dice que tiene todo ordenado, debe prever todo esto. No puede haber ese maltrato. Listo, caballero. Por ejemplo, Manuel, Marisol Rosana, vamos a ver acá. Estas son las 35 aulas distribuidas dentro del colegio. Las que están con cruz son las que ya están funcionando. Pero observen, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez aulas aún no están habilitadas, digamos. No están habilitadas. Por eso la cantidad de cola, observen, a la derecha y a la izquierda. Desde las diez, siete de la mañana ya, en teoría, debió estar todo listo. Son las once de la mañana y hay personas de la mayor edad en alto riesgo. Tanto nos hemos preocupado por traer nuestro lapicero, traer nuestra mascarilla, traer la cadeta facial, para que observen. Ya hay aglomeración, hay amontonamiento, hay desorden, el calor está bravo, la desesperación reina aquí en los exteriores del Marcan. Y es, como se podría decir, no increíble, que once de la mañana y diez aulas aún no estén habilitadas. Señora, muy buenos días. ¿Desde qué hora está? Desde las ocho. Ocho. ¿Qué aulas le toca a usted? Eh, ciento cinco. Tengo que trabajar. ¿Todavía no está habilitada? No. No, no está. Ahí la abuelita también está esperando, la abuelita. Acá, aquí el caballero. Otro señor B. Señor, muy buenos días. ¿Desde qué hora está? No puedo declarar, disculpe, no puedo declarar. ¿Por qué? Disculpe. No, no quiere declarar, ¿no? Es comprensible la molestia, es comprensible lo que está sucediendo aquí. Y acá está la prueba. Acá está la prueba, como les he mostrado. Las imágenes efectivamente hablan por sí solas. Estamos en vivo desde Miraflores, tenemos otros contactos de diferentes puntos, sobre todo de Lima, donde las mesas todavía no se han instalado.